Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El ministro de educación de la provincia, licenciado Rodolfo Tecky, se refirió a la entrega de Netbooks en el colegio número 1, virgen de Punta Corral, de la localidad de Volcán. Hoy en esta entrega de Netbooks, que sin duda alguna redundará en beneficio de los alumnos y los docentes, porque podrán aprovechar a partir de ahora mejor las tecnologías para todo lo que es la educación. Y además para muchos de estos chicos representará también una herramienta importante en la medida en que la podrán llevar a su hogar y participar con toda la familia de estos avances tecnológicos. Así que bueno, para nosotros realmente es muy importante seguir con este camino de entrega de Netbooks. Nos acercamos al número de 3 millones en todo el país, más de 60.000 Netbooks entregadas en la provincia de Jujuy. Así que un esfuerzo importante que hacemos tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y el ANSES, que en este caso es un colaborador indispensable para todo lo que es la logística de la entrega de computadoras. Todavía nos quedan algunos miles más de aquí a fin de año para entregar. Eso es un cronograma que lo va disponiendo el ANSES en la medida en que están las computadoras armadas y pueden ser entregadas. La presidenta de todas maneras ha extendido el plazo de esta primera etapa hasta los primeros meses del 2013 para poder completar el universo, que como ustedes saben, en esta primera etapa son escuelas secundarias, escuelas rurales, escuelas especiales y los institutos de educación superior. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar